Bienvenidos a esta primera edición del Podcast Background, el podcast donde hablamos del arte detrás del arte. En esta ocasión tengo la fortuna de estar con un artista de talla internacional, Hugo Lugo. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuántos años llevas dedicándote a esto? Bueno, pues yo estudié arte, estudié la licenciatura en Artes Visuales y tengo ya casi 20 años, más de 20 años que salí de la licenciatura, de la carrera, y son los años que tengo dedicándome a esto. No, afortunadamente, en el transcurso de estudiar, de ser estudiante de arte, hice muchos trabajos, en muchas cosas, desde jardinero, vender de libros, casa por casa, hasta todo lo que te puedes imaginar. Pero una vez que terminé la carrera, tuve la fortuna de empezar a desarrollar mi obra desde mi temprana edad y a tener como cierto éxito, ¿no? Dentro del mundo del arte del que yo estaba entrando, ¿no? Entonces, nunca tuve la necesidad de trabajar en otra cosa que no fuera haciendo mi propio trabajo, mi propia obra, ¿no? Como pichón. Y también como profesor, ¿no? De arte, que es una de las cosas que me gusta, aparte. Tú eres originario de Sinaloa, ¿no? De una pequeña comunidad llamada Batebe. Cuéntanos un poco cómo fue tus años de vida allá, cuál es tu historia de origen. Sí, bueno, no nací ahí. Nací en el municipio de Aume, en un pueblo que se llamaba Valle del Carrizo. Sí, pero por asuntos del destino, ¿no? O sea, por lo que me contaron mis padres y mi madre era que iban rumbo a los mochis para parirme y pues ahí tuvo que suceder porque no llegaron. Pero sí, me crié en una comunidad muy pequeña. Quizás en ese entonces había menos de 300 habitantes. Y creo que tuve una niñez muy afortunada, o sea, muy libre, ¿no? Muy del exterior, de estar afuera, ¿no? De vivir, pues, rodeado de naturaleza, de árboles, de animales, sin restricciones, ¿no? Como niña, sí. Y eso creo que fue algo muy positivo. Y claro, no todos tienen como esa oportunidad o esa suerte, ¿no? De poder. Sí, sí, sí. Quizás había un momento en el que no lo veía yo como una suerte, ¿no? Más bien lo veía como algo... Bueno, veía hacia afuera como algo que el mundo estaba sucediendo afuera, ¿no? Afuera del pueblo donde yo vivía. Y lo que yo quería era salir, viajar, conocer otros lugares, conocer ciudades, porque leía o veía cosas en televisión o venía gente de fuera. Y siempre era como una curiosidad de saber cómo era afuera todo. Entonces, como que tuve muy claro que iba a haber un punto en mi vida en que me iba a ir, ¿no? En que iba a salir. Y eso era algo que también me emocionaba, ¿no? De algún modo. Entonces, claro, en algunos momentos no era como que algo que apreciara, ¿no? O sea, no había mucha conciencia de eso, pues porque había llegado a poca información, poca... poco acceso a cosas, ¿no? Pero te digo, no... Fue hasta que fui creciendo un poco. Yo creo ya cuando fui adolescente y que empecé como a pensar en esa posibilidad de salir de ahí, ¿no? Los años más chicos, pues, no tenía idea, ¿no? Yo solo vivía y dedicaba la vida. Mira, corríganme si me equivoco, pero yo recuerdo una vez que estábamos hablando que me contaste como una anécdota de algo sobre un libro que tenía una de tus hermanas sobre astronomía o biología, algo así, que fue como una especie de parteaguas, ¿no? Como una especie de influencia que vi cuando estaba chico. Entonces, no se pudiera funcionar, no sé si... Sí, mi hermana mayor es profesora, es maestra de escuela primaria y en ese entonces estaba estudiando. Ella estudiaba magisterio y el recuerdo de salir de esa vez que te lo conté, creo que eso ya muchos años, ¿no? Sí. Es porque había un libro que era de ella, que en ese momento, pues, bueno, sabía de quién era. En realidad, me acuerdo que te lo conté porque te había dicho que en el contexto donde yo me crié y la familia que yo, de la que fui parte o soy parte, no había como mucha cultura de los libros, no había bibliotecas familiares ni nada de eso, ¿no? O sea, en realidad los libros eran algo que estaba... Pues, no había, simplemente. Pero había un libro que estaba ahí en una repisa, que fue creo que uno de mis hallazgos primarios, ¿no? Y sí, era un libro sobre los astros, sobre el universo, sobre los planetas, las estrellas, todas estas cosas que, pues, de niño me rebasaban, ¿no? Temas que realmente no entendía, no sabía de qué se trataban, pero me parecían como muy interesantes, ¿no? Sobre todo ver las ilustraciones, ver los dibujos o las cosas que traía, ¿no? Entonces, pues, creo que mi primer acercamiento fue con esa curiosidad infantil, ¿no? De hacer que leía o que veía cosas que entendía, pero que en realidad no las entendía del todo, ¿no? Entonces, esa curiosidad creo que fue la que detonó cosas en mí, ¿no? Y esto, digo, no, otra vez, ahora lo digo, pues, como pensando en eso, ¿no? Como en el pasado, en lo que fue, cosas que en ese momento ya no era consciente. Sí, no, no. Sí, al fin de cabo uno crece, como que va tomándose esta perspectiva diferente de las cosas, y ya cuando lo ves como en una retrospectiva, yo pues, como general este tipo de, vamos a decirlo así, como una especie de análisis interpersonal, interpersonal, ¿verdad? Este, y... Sí, empiezas a buscar cosas, ¿no? Como a ver qué fue lo que pasó, que me hizo interesarme en el arte, en un contexto de un pueblo pequeño, donde no había museos, ni casas de cultura, ni acceso a libros, era una cosa muy rara, ¿no? Entonces, sí creo que esto que te digo de esta experiencia del libro fue porque buscaba, como en mis recuerdos o en el pasado, a ver qué cosas, ¿no? Y lo atribuyo a eso, lo atribuyo a otras cosas, como baúles de mis tías abuelas, ¿no? Objetos antiguos, haber visto unas plumas puentes que habían pertenecido a mi bisabuelo, ¿no? Abuelo de mi papá, fotografías antiguas, delicadas, o sea, creo que esas cosas siempre me llamaron la atención y son como una suerte de arqueología familiar, ¿no? Y yo tenía como ese interés de saber de quién habían sido esas cosas, ¿no? De quién habían sido esas personas, no sé, por ahí creo que le atribuyo un poco a eso, ¿no? Porque estaba un poco desesperado quizás por saber yo mismo, ¿no? Cómo se dio este interés por estudiar arte, ¿no? O por interesarme en los otros temas con las artes, no solamente con las artes visuales, sino con la literatura, la escritura. Fueron como tus primeros acercamientos, pero sin ser como directamente cosas así como arte, como por ejemplo apertura de tal toro. Sí, no tanto así porque no tenía eso que no había emocionalmente. Yo cuando finalmente me fui, cuando ya tenía 16 años más o menos, yo pude irme a estudiar fuera, a estudiar la prepa. Fue cuando ya tuve acceso, ¿no? A bibliotecas, a hacer otras actividades que normalmente no hacían, ¿no? Y a interesarme por otras cosas. Y ahí prácticamente fue así. ¿Cómo fue esa transición de estar acostumbrado como a un pueblo pequeño, una comunidad como más íntimo, más cercana, y luego dar esos saltos, por fin salir de esa ausencia que decías? Imagino que debió haber sido como una especie de choque cultural, algo pequeño, ¿no? Y pues, puede haber, no sé, ahora que lo dices, pues igual creo que todo lo que uno vive cuando es niño y cuando vives en cierto contexto, o sea, todo eso que eres tú, pues. No es como que te vas y dejas eso atrás, te vas con eso, ¿no? Y lo cargas contigo, ¿no? Y sigues siendo la misma persona con nuevas experiencias. No me parece que haya sido como un shock, porque tampoco me fui a una ciudad tan grande. Me salí de ahí, por ahí, me estudiaba la prepa a Los Mochis. Y era una ciudad que siempre visitaba cuando era niño con mis papás, entonces la conocía, pues. Y me gustaba, me gustaba ir. Y luego de ahí me fui a Nogales, Sonora. Yo ya tenía una hermana y me fui a trabajar allá con ella. Este, vivía ya un tiempo. Y luego de ahí fue que me fui a terminar la prepa al Colegio del Pacífico en Nabojoa. Y creo que ahí fue como donde encontré... O sea, que tuve como la influencia más grande de profesores que eran artistas, músicos, que estaban interesados por la literatura, por la poesía, por movimientos artísticos, ¿no? Este, el colegio es un colegio internado, ¿no? Donde ahí vivíamos los estudiantes. Y pues estábamos casi, no sé, todo el día en actividades, ¿no? Y ahí fue donde pude tener como más contacto con gente que estaba haciendo cosas, ¿no? Y ahí conocí a un profesor que se llama David Aguilar, que es el que me introdujo en todo esto de una manera como más clara, porque él era el que me empezaba a prestar libros y a ver, a hablar sobre pintura, ¿no? Porque él pintaba, era músico también. Entonces me gustaba tomar clases con él y él un día me dijo, oye, tú deberías estudiar arte porque tienes talento, tienes como la inquietud, ¿no? Sí, me parece muy interesante porque ayer estábamos hablando de que, por ejemplo, las influencias como más marcadas en arte general están como en el centro del país, ¿no? Pues de ahí vienen y ya como de este lado para el norte no hay como que tanta influencia. Entonces las personas van, vamos a decirlo así, como iniciándose, como que no tienen esos referentes tan marcados y eso es como que les da la oportunidad como de o buscar referentes externos, no necesariamente como nacionales, o como de ir desarrollando y trabajando como un estilo más personal, más íntimo. Pues lo que platicábamos ayer era que, bueno, una vez que yo decidí que iba a estudiar arte, lo decidí sin tener mucha más información que libros, ¿no? Y creo que si acaso alguna vez había ido a un museo, pero no había tenido mucha oportunidad de ver arte en vivo. Te digo, porque justo el norte del país, México no tiene una tradición plástica tan marcada, ¿no? Como lo tiene Oaxaca o como tiene quizás el centro Zacatecas o la misma Ciudad de México, ¿no? La cultura, digamos, se da de otra manera, ¿no? Hay, en cierto modo, como más influencia de Estados Unidos. Bueno, en resumen, no hay una... O sea, no voy por la calle de la Ciudad del Norte y veo arquitectura que me recuerde algo más allá de lo regional, ¿no? O si hay museos, son más recientes, cuando yo era más chico, ¿no? Entonces, creo que eso, pues, lo pierde a uno, ¿no? O sea, no hay referentes, pues. Mis referencias no eran más que los libros, no era verlo en vivo, ¿no? Por esa cosa de que no hay una tradición. Entonces, no sé, estudié en una escuela donde mis profesores eran extranjeros, la mayoría, no eran mexicanos. Y como que empecé a conocer más de lo que había en otras ciudades, en otros países, a través de los libros, te digo. Y no tanto de lo que había en México, hasta que pude ir al centro y a la Ciudad del Norte. Me pareció como, pues, interesante, ¿no? Lo que me mencionaste, ayer me habías mencionado que, pues, esto de que no habías tenido como tal ir a un museo, pues, como tal a... Sí, yo la verdad, este, era muy ignorante en el tema de las artes visuales. De hecho, lo fui aprendiendo una vez que entré a la universidad. Entré a estudiar la carrera porque todavía me fui. Cuando terminé la prepa en Navajoa, estuve un año trabajando, teniendo libros casa por casa y ahorrando dinero porque quería irme a Monterrey a estudiar allá. Y, pues, para eso tenía que ahorrar, ¿no? Pues, empezar a tener dinero y decirle a mi papá, mira, ya tengo por lo menos para el pasaje y para un mes de distancia, ayúdame con otra parte y a ver cómo le hacemos, ¿no? Porque, para empezar, ellos no entendían del todo qué quería hacer. O sea, que quisiera estudiar una carrera que no era una carrera tradicional, ¿no? O sea, que en sus referentes no apareciera del todo como algo estudiable. Porque me decían, primero estudia otra cosa, lo que quieras y después ya que trabajes y te puedas jugar, ya haces eso, ya como si fuera un hobby, como si fuera un hobby. Sí, yo nunca lo vi así. O sea, de hecho me fui pensando, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y me fui recomendado por este profesor. Su hermana era la directora de la Escuela de Arte donde yo estudié. Entonces me dijo, mi hermana te va a recibir, te va a dar un tour por la escuela, te va a explicar de qué se trata, te va a hablar de las materias y si te gusta, pues lo intentas y si no, pues ves si haces otra carrera, ¿no? Y tenía otras opciones. Tenía opciones que estaban siempre ligadas a las ciencias sociales y a las humanidades, ¿no? Eso sí lo tenía claro, que quería hacer algo como relacionado con eso. Y cuando estuve en la escuela, que entré, que vi lo que estaban haciendo los alumnos que ya estaban estudiando, los salones, los talleres de pintura, de dibujo, de grabado, pues la verdad sí me emocioné muchísimo y dije, no, pues quiero hacer eso. Y ahí me quedé, o sea, me inscribí y ya, empecé la carrera. Pero ahí fue donde fui aprendiendo cosas, ¿no? Como mucho más claras, ¿no? De lo que podía hacer. Y ya le explicaba con más claridad a mis papás, miren esto que estoy haciendo. O cuando regresaba de vacaciones a Sinaloa a verlos, pues llevaba dibujos o trabajos que había hecho en la escuela y se los enseñaba, ¿no? Y ellos, ah, ahora sí, 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 muy bien, ¿no? Sí, este, pero te digo, para mí creo que a mí siempre que una persona más joven me pregunta cómo lo hiciste, no sé qué, lo que yo digo es hay que estudiar. Creo que la profesionalización de una carrera, o sea, de una práctica a través de la escuela, de la academia, pues, este, creo que es algo muy importante, por lo menos en mí me pareció que sí fue el mayor acierto que pudo haber hecho. Porque entiendo que hay artistas jóvenes que dicen, no, ¿para qué estudio? Que si ya sé hacerlo, y lo pinto, y tal. Sí, podría ser, ¿no? Hay casos que también funcionan. Bueno, pero yo pienso que la academia, en el sentido de la escuela en sí, o sea, los libros, los exámenes, las discusiones con tus compañeros, con tus profesores, sobre lo que estás haciendo, exponerte a la crítica de tu trabajo, desarrollar un pensamiento crítico sobre lo que haces, no solamente te abre las posibilidades de profesionalizarte dentro del mundo del arte, sino que también fuera de ello, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, de que te preparas para el mundo, ¿no? O sea, y que no solamente conoces de arte, o puedes hablar de arte, sino que, pues, también de cine, de política, de literatura, pues, de un montón de áreas que es lo que hacen que seas lo que eres, ¿no? Como artista después. Sí. Entonces, eso creo que es muy importante. Sí, al final de cuentas, este, como que toda esta área de las ciencias sociales tienen como esa como mala fama, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, de, no, si te dedicas a eso te vas a un poquito de, ah, no sé qué, sí. Porque es algo que, que yo también, este, cuando les dije a mis apóstoles originalmente que me quería dedicar a algo relacionado, me peaban el grito en el cielo donde, ¿qué? Bueno, y se, y se entiende, ¿no? Sí, se entiende porque, pues, justo por eso, porque no hay mucha información. Sí. Porque históricamente al artista se lo ha relacionado con la pobreza, con batallar, con, sí, con esta cosa de ser un romántico, idealista, tratar de resolver el mundo sin herramientas, ¿no? Y yo creo que eso es justo el resultado de, pues, de lo que nos han presentado en el cine, ¿no? O en, o en la literatura fantástica o, no fantástica, sino, no sé, en la, en presentar esta idea del artista bohemio sufrido, ¿no? Sí, siempre. Que es muy de, no sé, de finales del siglo XIX. Sí, siempre la cuestión de la industrialización hace que se creen como ciertos estereotipos y se vayan manejando de acuerdo a... Claro, y si le das a escoger a un papá, pues, quisiera tener un hijo médico, ¿no? O abogado, o, sí, porque son quizás las profesiones que más tienen presentes en su cabeza, ¿no? Sí, después, después de todo, como que los papás siempre buscan como que su hijo tenga esa, como una especie de sustento ya bien definido para cuando, cuando no estén o cuando ya, así como, como poder asegurarles un futuro, ¿no? Y siempre tienen, supongo yo que su padre, ¿no? Pero supongo que tienen como esa, esa como inquietud de, de así, y por eso es, yo lo relaciono más. Sí, es una especie de preocupación, ¿no? Y también cuando vienes de una familia que quizás no ha tenido todo, o sea, de papás trabajadores que se han matado para tener lo que tienen y que han tenido muchos hijos que hay que mantener, ¿no? O sea, siempre tienen como, yo creo, el, el, esta, este, estas ganas de, pues, de que las cosas vayan cambiando, ¿no? De que se mejoren las cosas económicamente, ¿no? Y, y quizás por eso se piensa que puedes crear otra carrera por eso mejor, ¿no? No sé, lo estoy diciendo un poco como en mi, en mi ejemplo, yo soy el más chico de, de seis hermanos, este, y afortunadamente ya mis papás habían pasado por mucha experiencia de ser papás, entonces, no me pusieron demasiada atención, pues, fue como de, ya, pues, lo que tú quieras. O sea, sí, nunca me pusieron restricciones de nada, ni me, o sea, lo normal, pues, sí te recomendaban cosas así, pero no era como que se pusieran estrictos, o sea, tienes que hacer esto, o si no lo haces yo no te ayudo todas esas cosas. Afortunadamente no fue así, o sea, siempre me escucharon y, y aunque batallé un poco, sobre todo con mi papá en su momento, este, creo que lo convencí y, y como empezó, empecé como a, digamos, empecé a tomar frutos de algún modo desde muy chico, o sea, desde, siendo todavía estudiante, o sea, en el fruto me refiero a que me empecé a valer por mí mismo y empecé como a, pues, a hacer exhibiciones o a ganar becas de producción y cosas así, y entonces como que vieron que la cosa iba en serio, ¿no? Entonces, para ellos quedó muy claro que lo que yo estaba haciendo era una profesión de la que podían vivir y, y podían, y podían ellos estar tranquilos, ¿no? Entonces, por ese lado creo que yo tuve esa fortuna, ¿no? No, no digo que sea así con todos, pero, pero sí creo que, que cuando uno tiene la inquietud, hay como cierta intrusión, ¿no? De que, que las cosas van a ser, van a salir bien. Sí, sí, sí. Yo sí creo que le decían, apa, dame chance, hombre, déjame irme a Monterrey y, y después vas a ver que todo estaría. Y pasó. No, al principio no quería, ¿no? No, ¿cómo crees? pues como te decía pues en mi casa también fue como así como que por etapas primero era pero pues ahí en los muchis en ese momento no era como una opción para mí pues igual es como ya parte de el hecho de ser capaz son las mismas cosas son generaciones muy distintas de algún modo son estas mismas de juicios que hay dentro del mundo pues de las humanidades muy poco vistas como como un como un poco valor mercantil y creo que eso es un error muy grande si no es en lo que necesitamos más gente que quiera ser artista, que quiera ser antropólogo que quiera ser cineasta, que quiera ser que se relacione con las artes que tenga sensibilidad sí porque como que la misma cultura social te empuja produce más trabaja más gana más este ya las cuestiones que están más alejadas de eso que tienen que ver con con expresión y esas cosas como que las va apartando y es un poco por por ese tipo de vamos a decirlo así filosofía que hay como en el trasfondo que tiene que ver ya con cuestiones de ya más capitalismo de cómo se fue estructurando pues todo este sistema que hace que poco a poco se vayan alejando y son esas como esas pautas de ¿sabes qué? pues al fin y al cabo me las voy a jugar ¿no? pues te lo tienes muy claro sí son es eso y y súmale pues otras expresiones de machismo ¿no? también ¿no? sí que mucho de de lo que pues de lo que hacemos o muchas cosas que se relacionan con el arte algunas veces las relacionan como ah eso es lo que deberían estudiar las mujeres ¿no? estudiar las mujeres sí más en pues en lugares como Sinaloa así que está como esta cultura de machismo sí está muy arreglada también claro y sobre todo si tienes por ejemplo tu papá que es agricultor y que toda su vida se le ha dedicado a arar la tierra y a cultivar y a y a producir ¿no? y pues que van a andar pensando en eso ¿no? o sea eso es claro sí o sea te lo digo porque seguramente hay otras historias de gente que está pensando exactamente lo mismo y que está teniendo las mismas inquietudes y y las mismas dudas ¿no? le diré a mi papá ¿qué quiero hacer esto? le diría a mi mamá ¿qué quiero hacer eso? ¿cómo lo van a tomar? no sé quizás ya también son otras generaciones donde ya hay más información acerca de eso y pero en mi época sí aunque si hay cierto cambio conforme pasan las generaciones siempre va vamos como arrastrando este tipo de cosas es por eso es por eso a pesar de todos estos movimientos sociales que ha habido desde ya décadas todavía hay gente que se opone a ciertas cosas como digamos de alguna manera que se opone a estos movimientos progresistas al cambio un cambio de la manera tradicional de vivir ¿no? lo que debería ser sí lamentablemente aunque las generaciones sean nuevas y tengan estas como un mayor como una mayor un mayor margen una vista más completa de las cosas sí este lamentablemente si tú te crías en una familia con ciertos valores quizá no todos esos valores pero sí una gran parte claro y lo interesante es que uno va creciendo y teniendo discernimiento y diciendo a ver de esto que me he enseñado pues esto está bien esto me gusta o me ayuda en mi vida pero con eso no estoy de acuerdo yo hice eso yo estudié en escuelas cristianas porque era cristiana y no sé que yo estuviera en la escuela también los valores y lo entendí muy bien lo hice muy bien nunca me sentí fuera del contexto porque lo aceptaba pero lo aceptaba como parte de la información nunca no como algo que tomara y sintiera así debe de ser y así debe de ser las cosas sino que lo aceptaba y decía ok acepto lo que me dicen que tengo que hacer pero no lo comparto no lo creo esto creo que va más allá de lo que me dicen y y eso pues es interesante cuando uno va tomando de aquí y de allá lo que va a formarte y lo que va a formarte de nosotros como profesionista un ser humano ¿no? es siempre vaya al final de cuentas uno siempre elige cuál es la información que deja que entre en nuestra mente y cuál cuál es la que como que aprendes aprendes ¿no? esto es con lo que me quiero quedar cuando eres consciente de eso creo que muchos de los que estamos en el mundo del arte estamos interesados por esas cosas hay algo como distinto hay algo que dices no me lo creo esto es diferente hay como una cierta resistencia también a seguir el mismo camino sí y esas cosas parten de precisamente de esa inquietud y no es como algo que tengas como específicamente definido también es algo que vas como desarrollando pero el punto es que nace como de esta esta vocecita que te dice oye ¿qué tal si esto no es qué tal si hay algo como más allá o cuestionarte lo todo eso es eso es importante cerrarte todo lo que lo que lo que se nos pueda cambiar si ya nos salimos del segundo el 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 pues pues tú has pues podido vaya como escalar a a otras fronteras así como poder salir de de no solo del estado no solo de Sinaloa sino de México también ¿no? has tenido exposiciones en otros países eso fue se fue se fue dando de manera paulatina no ni siquiera lo planeé yo no me imaginé que iba a pasar eso o sea era algo que quería y había como una idea vaga más o menos pero no lo teniendo claro yo pienso que la disciplina de trabajo es la que me ha llevado pues a estar donde estoy ahora y y al camino que he recorrido ¿no? de estos casi 20 años de carrera este creo que no ha habido un día en el que no piense o haga algo que se relacione con mi trabajo en mi proceso creativo no es que todos los días de la semana todos los días de la semana estén en el estudio porque si descanso mis días de vacaciones a veces pero creo que la mente siempre está como trabajando de algún modo para para eso que te inquieta ¿no? y eso es lo que te ha llevado no, lo que me ha llevado a mí como a un lugar y a otro a estar trabajando constantemente a estar produciendo a tener obra ¿sabes? y de ahí viene como la invitación a exponer ese trabajo y eso te lleva a otra cosa la primera vez que salí de México fue a Holanda a Amsterdam por una exhibición y te juro que cuando me dijeron dónde era tuve que buscar el mapa para ver dónde estaba el país porque no tenía muy claro ¿no? y este ¿dónde son los países bajos? había como estaba chavo estaba muy joven y la verdad fue algo que detonó muchísimo haber viajado y estado ya con esa primera exhibición fuera de México y creo que a partir de esa pues se dieron otras ¿no? y y y otras tuve la fortuna de de que por ahí del 2002 o 2003 más o menos me invitara a formar parte de una galería mexicana en la Ciudad de México entonces se llamaba Praxis México y era una galería pues bastante establecida que representaba artistas pues ya más o menos consolidados artistas pintores sobre todo que yo admiraba como joven digamos me parecían como interesantes y el director de esa galería dio mi trabajo en un catálogo de una exhibición que yo tuve junto con otros artistas mexicanos de Sinaloa de hecho que fue en París la exposición se llamaba El Misterio del Kilo de Odo y éramos como artistas que habíamos nacido en Sinaloa o trabajado en Sinaloa y ahí había gente bastante reconocida digamos yo era la más este galerista que se llama Alfredo Ginocchio dio ese catálogo y vio por ahí una imagen de mi obra y investigó para saber quién era y me hizo una llamada y me dijo oye me interesa tu trabajo como lo puedo ver y tal empezamos a platicar y a platicar y luego luego me dio una fecha de exhibición ¿qué te parece si para noviembre de 2004 creo ahora tienes una exhibición de la galería hace unos 8 o 10 cuadros y yo pues me super emocioné dije claro por supuesto y me puse a trabajar específicamente para eso por algunos meses y tuve la primera exhibición con él la exhibición que se dio en Antelan fue justo porque por mí empecé a formar parte de esa galería y fueron esas colecciones las que me llevaron la verdad sí el único es algo que se va dando exacto pero no es que se vaya dando solo sino es cuestión de constancia claro estás trabajando estás haciendo cosas estás metiendo tu obra a concursos yo ya tenía una beca de joven creador cuando estuve en Monterrey luego me vine aquí a Tijuana y continué con esa beca pues se dieron las cosas para que para que pudiera viajar a partir de la galería que me representaba en México y luego por otras exhibiciones a las que me picaba y pues así prácticamente se debe al trabajo no como a esta idea de escuchamos a las que dicen yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro y yo les digo pues háganlo cuando tengas mucha obra hay que exponerla si quieres ser escritor pues hay que escribir no esperes a que te inviten a hacer un libro escribe es escribir lo que sea y si quieres ser pintor pues también empieces a pintar no esperes a que alguien te enseñe cómo hacerlo empieces a pintar tú y luego vas aprendiendo más y con el tiempo vas perfeccionando eso y así es como se hacen las cosas no solo con el deseo de hacer las cosas sino hacer las cosas ¿sí? sí pues siempre hacer hacer las cosas también las cosas ¿no? ¿hacer? sí pues no se queda el deseo no se queda esa ignoranza de uh yo también quería ¿no? sí se hace ¿no? mencionaste hace unos momentos tu proceso creativo ¿cómo es el proceso que llevas que es más o menos lo que haces se imagina que día a día ¿no? sí es eso es parte del proceso pues primero ponerle atención a las cosas que usualmente no le pones más atención o sea a veces las ideas nacen haciendo algo distinto a querer sacar una idea o sea ¿cómo te explico? a veces es por intuición ¿no? traigo una idea de la cabeza que no sé cómo resolverla y de repente abro un libro y encuentro una frase que me ayuda o estoy viendo una película y en el diálogo hay algo que dispara la sí como espontáneo ¿no? sí 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 la eureka te llamo ¿no? y esta cosa también es parte como de lo bonito entonces pues como lo que estamos hablando en la mañana del agua bajo la cama ¿no? la corriente de agua sí esas cosas ¿no? si estás esa historia y dije wow me imaginé y es una es una imagen como muy poética ¿no? o sea un río una corriente con la corriente de agua que pasa baja debajo de tu cama ¿no? debajo de tu cámara es como es caralísimo y dices o te hace recordar algo te dice ah esa frase me hace recordar a una pieza que estoy haciendo no sé por qué hacer conexiones pero también el proceso creativo tiene que ver con empezar a darle claridad a las ideas que a veces tienes y entonces decides como no sé rodearte de ciertos libros de coleccionar objetos cosas de hacer pequeños dibujos y apuntes de mandarte mensajes de voz y contándote a ti mismo las ideas igual a veces lo hago así de levantarte temprano de hacer una rutina para llegar al estudio a cierta hora a sentarte en tu escritorio y tomar el lápiz y empezar a pensar cómo darle forma a esas cosas tener a la mano ciertos materiales que te pueden solucionar la idea de eso se trata un poco el proceso también tiene que ver hasta qué punto tu trabajo es investigativo de qué estás hablando y qué es lo que quieres investigar por lo menos tener una pequeña noción de lo que quieres lograr en el espectador o hacia dónde va tu trabajo ya sea si lo vas a resolver en una fotografía o en una pintura o si estás haciendo un cortometraje también tienes que pensar en todas esas cosas que amalgamen para que el resultado sea lo más parecido a lo que te imaginas que traes entonces pues eso es una serie de cosas que haces cada día y eso es consecutivo pues el día siguiente es igual y sigue continuando y así si me refiero a eso vuelve como una otra rutina ¿no? si una rutina a la que tú le vas dando varias rumbos ¿no? y curvaturas para que no sea una rutina negativa sino que sea una rutina pues interesante positiva ¿no? y si hay de todo ¿no? hay días que termino algo y no quiero terminar pero ya estoy bien cansado y me quiero ir ¿no? y me tengo que ir y hay días que simplemente no tengo ganas de hacer nada ¿no? porque a lo mejor estoy en blanco y no tengo muy claro cómo hacer o estoy perdido ¿no? eso es normal yo creo en el proceso creativo creo que suceden esos huecos ¿no? y hay días súper productivos ¿no? donde vas sacando las cosas y van saliendo eso creo que es muy interesante también creo que en el proceso creativo es muy bueno conversar ¿no? con otros colegas los artistas o otras personas que te interese cómo piensan tener esa como relación claro conversar y decir mira tú tienes esta idea ¿qué piensas? ah sí esto ah no o a lo mejor es una muy mala idea y un amigo te dice olvídalo por favor ¿no? y quizás pues está bien que pase eso ¿no? quedas tu tiempo en algo que a lo mejor no tiene solución tú solo te vas dando cuenta por lo menos yo así lo veo ¿no? o sea así es como como vivo mi proceso mi proceso de trabajo este y que es un te digo es un proceso paulatino que no es como de ahora ¿no? sino estoy hablando de que empecé haciendo esto hace 20 años ¿no? y desde hace 20 años he llevado como un proceso de trabajo no digo igual pero más o menos similar y eso me ha llevado como a pasar por diferentes etapas de mi vida y diferentes intereses antes estaba como muy preocupado porque las cosas significaran ¿no? o sea buscaba como el significado en que sí y creo que he llegado a un punto en el que en el que el significado en sí de lo que hago no es algo que me importe tanto porque creo que sucede de manera de manera natural ¿no? y y está bien interesante cuando yo mismo me puedo sorprender de los resultados ¿no? de que el resultado me guste entonces vas cambiando ¿no? también desarrollas cierta intuición ¿no? que que hace que tu trabajo vaya haciéndose como un poco más relajado y sueltes un poco las intenciones ¿no? que las intenciones ya no sean las que te muevan sino que vayas dejando que que los resultados sucedan de manera más espontánea más orgánica ¿no? y y eso eso me gusta también porque creo que es fuerte como en cierta madurez o bajarle a esa preocupación por querer descubrir el hino negro ¿no? y a veces eso se pasa y sobre todo cuando soy más pobres y a mí me pasó y en muchos años trabajé así ¿no? pensando que quería lograr ciertas cosas y quizás sí se lograron ¿no? en algunas piezas en algunas a lo mejor no pero pues para entender lo que estoy haciendo ahora pues tuve que haber pasado por todos y todos como decir pasado ¿y precisamente qué estás haciendo ahora? ahora estoy trabajando en una serie de piezas justo con lo que acabo de decir de una manera más relajada estoy haciendo piezas o sea piezas separadas digamos que no necesariamente son parte de una narrativa o de una sola de un solo cuerpo de trabajo yo me he manejado como distintos distintas series o distintos cuerpos de trabajo a través de mi carrera y a veces me centro en un tipo de trabajo a veces me centro en otro y voy aquí de un lado a otro a veces solo trabajo en una serie en un tipo de obra que es lo que más he hecho digamos y ahorita estoy como más en el punto de pensar en piezas individuales piezas que funcionen por si sola y que en el conjunto puedan tener cierto diálogo es una exhibición que estoy preparando para recitarlo en Monterrey en noviembre todavía no sé cómo se va a titular ya tenía más o menos el título que había partido de otra exhibición que iba a tener justo cuando sucedió lo de la pandemia iba a tener una exhibición en Brasil tenía todo listo para eso pero la tuvieron que cancelar y este y me quedé como con esas ideas y pensaba que la exhibición se iba a llamar igual y la exhibición se iba a llamar todo cae en silencio y como que ese texto o ese título me denotaba investigar sobre el asunto de la existencia de estar presente en un suceso en el que solo tú eres testigo o estar ausente también en sucesos en los que sabes que pasan o te enteras que pasan pero nadie los ve esta idea del árbol que se cae si justamente eso es lo que está pasando en el bosque cuando me dicen la idea del silencio que hace ruido el árbol si nadie lo escucha como que esas cosas son las que me mueren ese tipo de de anotaciones y creo que algo de eso tienen las que se estoy haciendo ahora pero no lo tengo claro vamos a ver qué pasa a ver qué logro terminar y ver al final cómo cómo dialogan en su estrés es muy bien hay algún comentario alguna anécdota que quieres como mencionar para aquellas personas que justamente están como con esa inquietud sobre si iniciarse en todo este mundo del arte si querer dedicarse a eso algo relacionado con humanidades sociales y que tienen como ese esa como presión en el pecho porque uno siempre tiene como ese miedo a la incertidumbre principalmente con ese tipo de cosas que no son como tipo como habías dicho estudiar ingeniería o medicina y esas cosas también puedes estudiar ingeniería y medicina y ser médico y un ingeniero mediocre o sea no te va a asegurar el éxito de tu carrera el hecho de que selecciones lo que se está pagando mejor no es así yo creo que hay que hay que dejarse llevar por la por la inquietud personal por el por el ímpetu de que es lo que te dicta tu corazón o sea como dicen por ahí o sea que es lo que realmente quieres hacer que es lo que lo que en lo que te imaginas que vas a hacer el resto de tu vida y que lo vas a hacer con mucho gusto eso es lo que tienes que estudiar y no te preguntes si te va a dar de comer o no no te preguntes si eso te va a dar una vida o sea que te imaginas yo creo que eso viene solo esas cosas se añaden o sea si realmente haces las cosas con pasión realmente quieres hacer eso vas a hacer lo posible porque las cosas salgan bien y eso va a tener recompensas y recompensas económicas si hablamos de eso por ahí va la cosa por lo que quieres no te vas a morir de hambre si haces lo que realmente te gusta y y luchas por eso entonces pues persiguiendo esas cosas esos sueños yo entiendo que son muchos factores los que hacen que pareciera que estamos hablando de hoy tuve éxito tengo éxito no sé qué pues sí es relativo o sea hay muchas muchas cosas que quiero hacer o muchos objetivos que tengo presentes que todavía no los he logrado y estoy trabajando en eso entonces esto es constante o sea es cuestión de irlo trabajando y no dejarlo o sea llegas cumples 30 cumples 40 cumples 50 y sigues pensando en metas entonces no es como que llegues a algo y digas ya ya lo logré aquí me quedé creo que es parte de la vida pero sí yo lo que le recomendaría a la gente que quiere dedicarse a cualquier cosa pero sobre todo a hablarte que lea mucho sobre todo que lea mucho que discuta mucho que que trate de desarrollar un pensamiento crítico entre las cosas entre los sistemas los sistemas religiosos los sistemas de gobierno los sistemas económicos que que duble todo y y que que haga y que trabaje o sea que le dedique tiempo a esas cosas no sé si lo dije en ese orden como debería haberlo dicho pero más o menos queda una idea de lo que es como el conjunto de que sí se entiende porque una cosa y la otra es que no funciona tienes que se amadegar de cosas que decidas para a menos de que sí lo quieras hacer de manera clara y sigas por otro lado que también es válido yo tengo muchos compañeros que estudiamos arte que terminamos la carrera y que al final dijeron no es lo que quiero quiero hacer otra cosa y eso es válido porque esa otra cosa que están haciendo es lo que nos está haciendo son felices al fin y al cabo uno siempre busca eso nuestro fin último como seres humanos siempre es como la búsqueda de la felicidad y pues todas estas cosas que vamos como recolectando en el camino estos momentos estas experiencias estos conocimientos son más como medios para alcanzar esta felicidad pero no son como el fin último en sí y eso es lo que lo vuelve interesante uno siempre va en búsqueda de de ese pues sí por ahí va la cosa algo que iba a comentar de como fue sobre la idea de la felicidad que también es muy relativa sí sí porque no sé si la felicidad es chista como tal es lo que nosotros hacemos que haya momentos donde nos relacionamos con que somos felices pero eso no se sostiene digamos una línea al paso del tiempo sí por ahí va eso sería todo este sí pues gracias no muchísimas gracias a ti gracias bueno como decía cumplimos nuestra primera edición de nuevo muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar contigo y pues compartir esta experiencia no sólo con nosotros como pues el equipo que está detrás del podcast sino con la gente que nos está escuchando pues eso es todo nos escuchamos en una próxima edición y recuerden que no todo el mundo puede ser un gran artista pero un gran artista puede surgir de cualquier lado no todo el mundo es un gran artista que nos hagan es un gran artista que nos hagan Gracias por ver el video.